¡Suscríbete al canal! A ver... ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Perfectamente Se ve que no sale el sol muy seguido Así es con la villanía El mal nunca descansa Ni tampoco ve la luz del sol Y ella es celosa, ¿no? ¿Es celosa? Sí ¿Por qué? Pero me duele Después sí con cariño Él es mío ¿Y no sabes compartir? No, solamente ¿Pero amas compartir? No ¿Y tú qué dices al respecto? Ah, por favor, Bellatrix Un ratito nomás, un cachito Después te la dejaré para ti Para que hagas con ella lo que tú quieras Soy open mind Con mayor razón Muy bien Haz ojitos a la cámara Kelly, que sexy ¿Y tus uñas? Ah ¿Por qué tan largas? ¿No sabes que hay bocas? Son para rascarte mejor Y tú también te rascarías bien Si te pica atrás, es rapidito Por supuesto que sí Practicidad ante todo Muy bien Alcanza la parte más Más fúnebre Más fúnebre Y sé que eres de un club, ¿verdad? De Harry Potter Somos de la Orden del Sol Uy, la Orden del Sol Pero a ti no te da el sol La nominación de siempre es todo Getalia ¿Cuántos personajes hay en Getalia? Que Getalia está de moda, ¿no? Claro No me digas, a ver A ver, ¿de qué es? ¿De Perú? No, de Corea del Sur ¿Y cómo hacen para elegir todos los personajes? ¿Cualquiera? Porque hay un montón Claro El más bonito, malo El que más me gusta a mí Yo siempre vivo de China A ver, ¿cuál es el problema con China? El sol no lo quiere Tenemos que igualar a su población ¿Y tú? También supongo que eres de China Soy su ayudante ¿De China? Sí ¿Y tú? La mami de China No, no soy la mamá Soy Me trato como un hermano Pero en realidad no ¿De pareja de China? No No, no lo quiero ¿Por qué? Quiero ir a Japón ¿Y quién es Japón acá? Japón Estaba caminando por ahí hace un rato ¿La chiquita de Rosado? ¿De China también? Ella es Taiwán también Igual que yo Pero si no hemos venido para hacer juego A ver, con Taiwán Acá estamos que nos recorremos todo el mundo Sí ¿Iraq? No ¿Pakistán? ¿Egipto? Egipto es por allá ¿Australia? No hay A ver, ¿África? No ¿Sudáfrica? No ¿Tongo? No ¿Tongo? No A ver, ¿Tú otro? No No conozco Sí, sí Onigiri TV ¿Cómo? Sí Hola Onigiri TV Ay, mamá ¡Ah! ¡Ni, how! Onigiri TV Ay, qué lindo Todo con amor sale ¡Bardy! ¡Bardy, Bardy! ¡Bardy va a comer! ¡Bardy! Nos faltó la vueltita sexy Eso ¡Vueltéate! ¡Oh! ¡Qué buen material! Es bien sexy Me gusta tu gargo Gracias Me esmero Por supuesto que siempre es bueno Que veas algo agradable Antes de morir Sí, he visto que no tienes pelos en el pecho Ni tampoco una lengua Esperemos que eso sea lo único Podrías mandar unos saludos malévolos a Onigiri TV Por supuesto Desde acá Para Onigiri TV De parte de Lord del Sol Lord Mordemore les dice Disfruten la vida Hasta que yo llegue a tomarla ¿Puedes ir a mi casa un ratito? Por supuesto ¡Qué duele es la luz! No era fácil de ir a mi casa Tiene de la forma Use de ir a la luz ¡Viva la luz! ¿De la luz? De la luz? ¡Viva la luz! A tu picando! De la luz? Viva la luz! I regarde a tu miras Pourего